Eduardo, ando sensible. Y ya lo siento. Y yo me desnudo con el público porque el público es parte de mi vida. Ando sensible. Este artista, este pedazo de hombre está sensible. Pues mira, vamos a darte un soporte a esa sensibilidad. Tienes un ser a tu lado acompañándote que te adora, que te ama, que te ha protegido, te ha alimentado, te ha dado fuerza desde el día que abriste la luz. Está el espíritu de una señora al lado. Una señora que te vio desde niño enfrentar los retos, las vicisitudes. Desde niño te vio sufrir desde traumas hasta batallas que un niño no debía pasar. Es una mujer, su nombre viene por... Puede ser Lina, puede ser Hilda. Ella se acuerda cuando... Cuando... Cuando tú te sentías... Como desfigurado, se puede decir. Cuando te sentías fuera de... Fuera de lo que tu corazón quería hacer. Es como tuviste que a una edad muy temprana, vencer ese reto. Es mi abuela. Wow. ¿Y Hilda? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Es mi abuela Hilda, que fue definitivamente la persona más importante en mi vida. La persona que me crió, la persona que cuando nací... Durmió conmigo. Dormí con ella hasta que tenía casi 12 años. Qué belleza. Ella está contigo ahora en este momento. Ella pasa la mano por tu espalda, pasa la mano por tu cabeza. La veo mirándome y... Con una cara angelical, diciéndome... Lo adoro, lo amo. Y siempre estoy con él. Estoy con él en sus peores momentos. Estoy con él en los mejores. Una vez más, me ha tenido que atravesar un reto. Enfrentarse a... A un problema muy fuerte que tuviste como persona. Enfrentándose, diría que por primera vez a... A estar en una cárcel. A estar en una cárcel, Eduardo. Nadie está exento. Y yo llegué a ese momento sin quererlo. Yo creo que siempre he tratado de ser el bien. De cantar. De actuar. De animar a la gente. He sido un muchacho bueno, noble, sencillo. De pueblo. Un guajiro que salió con muchas ilusiones de un pueblo. Me tocó la vida. Me tocó esta carrera que es difícil. Nunca me imaginé estar en una cárcel. Pero tampoco me imaginé que la gente me quisiera tanto. Bueno, esto es bueno. Sí, de Dios. Y tampoco, y tampoco... Y tal vez lo soñaste, pero va y no lo haces. Sí, si tienes que haberlo imaginado. ¿Sabes hacia dónde va tu destino ahora? Guau, qué lindo. ¿Hacia dónde, hacia dónde? Yo lo sé. Yo siento que estoy cerrando ciclos. Eso es muy bonito. Laura, que has estado siempre cerca de mí. Eres amiga, personal, tú, tu esposo, Miguel. Adi, la gente que desde que yo llegué aquí a Miami estuvieron conmigo. Estoy cerrando ciclos. Cerrar ciclos es importante. Tengo muchas ganas de seguir. Muchas ganas de darle a mi público lo que tengo aquí en mi pecho. De cantar. De que la gente vea al Eduardo Antonio no en escándalo. El escándalo fue por amor, créanlo. Me enamoré como un niño chiquito. Me enamoré de New York Marcos. Y por New York Marcos... Y por New York Marcos... Por New York Marcos... Sufrí. Y por sufrir... Por sufrir... Me pasaron cosas. Y cometí errores. Pero... Estuve sensible. Aprendí. Aprendiste. Aprendí. Aprendí. Una enseñanza... Una enseñanza maravillosa. Una enseñanza... De vida. Una enseñanza que le transmito a la gente cada día. A mis compañeros. No tomen. O si van a manejar, no tomen. Pero esas enseñanzas yo creo que para un futuro le van a resolver y lo van a llevar a él por el buen camino. ¿O no, Ale? Sí, pero mira. Tú sabes cuál es mi estilo. Y... Y mi estilo es mirarte a los ojos y entrar hasta tu corazón. Y por eso no quiero hablar en este momento de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Ese momento. Y lo que va a pasar es que tienes delante de ti una puerta. Al pasarla, está tu abuela y está Dios. Llegó la hora porque no entiendo cómo un corazón como el tuyo, como un ser humano como tú, tienes que cerrar el ciclo. Yo te voy a pedir de favor que empieces a abrir ciclos. Que empieces a abrirte a la vida. No me sufras más. Tú naciste con una estrella muy grande. Naciste con protecciones sagradas a tu alrededor. Que es verdad que al tenerla, se arma como una envidia alrededor tuyo. Una envidia alrededor de esa magnífica voz que tienes. Tienes que aprender a vivir con esa envidia y darle un poco más...